¿Cómo van las elecciones en Estados Unidos? Bueno, pues nosotros habíamos dicho que Trump podía ganar, efectivamente ganó. No significa que nosotros estemos de acuerdo con todo lo que dice Trump, pero vale la pena reconocer que hay ciertos puntos que tienen que ver con algo que sería muy saludable. Una de las cosas que dijo Trump, pero que tampoco se manifestó en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación chayoteros de Estados Unidos bloqueaban todos esos comentarios, esos discursos. Uno, él no está de acuerdo con el acuerdo transpacífico, no está de acuerdo. Dice que eso está mal y que hay que salirse de él. Eso debería hacer México justamente salirse de ese tratado, porque en realidad tenemos todas las de perder. Ya lo hemos vivido desde siempre con todos los acuerdos comerciales, en donde los que son los ganadores son otros. Aquí una bola de megaempresarios que se coluden con las transnacionales y la corrupción de los políticos crecen, pero pues nuestro país sigue jodido, sigue en la chingada, en la lona, con crecimientos, pues que no hay crecimientos del 2% anual, que eso probablemente no es crecer. Entonces dice Trump, eso no lo quiero. Otra cosa que dice Trump, primero está la economía de Estados Unidos, los trabajadores de Estados Unidos, y está bien. De hecho, nosotros tendríamos que pensar igual. Nosotros tendríamos que defender nuestras empresas, nuestras pymes, nosotros tendríamos que defender a nuestra clase trabajadora, a nuestros profesores, a nuestros campesinos. Sin embargo, parece que aquí el objetivo es desmantelar. Sin embargo, Trump en Estados Unidos dice, yo quiero que aquí se quede el empleo. No quiero que las fábricas se vayan, no quiero que la industria se exporte, yo quiero que se queden aquí y que sigan generando empleo. Entonces, bueno, evidentemente él pudo conectar con la población que quiere una economía mucho mejor de lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Recuerden que hay muchas ciudades que se declararon en quiebra. Y eso tiene que ver con los demócratas y el juego terrible que han hecho del neoliberalismo. También, obviamente, republicanos. Pero, en este caso, Trump dice, hasta aquí. Obviamente, nuestro país debería de pensar igual. En cambio, en nuestro país todo el tiempo está esta ola de elitistas corruptos. Dicen, no, que vengan los extranjeros y vamos a darles todo para que ellos se pongan aquí, aunque nos maltraten. Es una chingadera. Y, bueno, pues ahí les digo, Trump coincide mucho con lo que pensamos algunas personas respecto de lo que tendría que pasar en México. Y, bueno, así como se suscitaron diferentes temas que no dieron a conocer los medios de comunicación chayoteros de Estados Unidos, pues sí comentarles que ahora se vive en Estados Unidos una crisis mucho más pequeña de lo que imaginan respecto de lo que es la jornada electoral de ese día. Porque, pues, ellos no tienen una sofisticación como nosotros de un instituto electoral nacional. Ellos tienen muchos institutos electorales, muchos colegios electorales. Entonces, es demasiado difícil para ellos poder evolucionar a un sistema, por ejemplo, como de voto directo con nosotros en México. Ahí ellos tienen una diferenciación. Ellos, Hillary Clinton gana el voto popular, pero lo que son los votos que cuentan realmente para la elección, pues los acaba ganando Trump. Entonces puede haber una diferencia de votantes directos que hayan votado más por Hillary y otros menos por Trump. Pero la manera en que está hecho el sistema electoral de Estados Unidos propicia que haya ganado Donald Trump. Bueno, esa es una cosa. La otra cuestión es todo lo que estamos viendo de protestas y marchas de Trump no eres mi presidente, pues me recuerda mucho a lo que pasaba aquí con Enrique Peña Nieto, que salía la gente a la calle y decía Peña Nieto no es mi presidente. Muy bien. Ahora, yo quisiera saber si toda la clase política de derecha mexicana conservadora, preanista, pues qué opina de esto, bola de revoltosos chairos que salen a las calles a bloquear avenidas y los highways, y todos están bloqueándolo y no les importa nada, y que bueno, pues de pronto queman banderas, se golpean, esos son los revoltosos, los violentos, la gente nefasta de Estados Unidos, los que están ahí en la calle tratando de que Hillary Clinton sea la que gane, esos son los nacos, como nos llamaban nosotros en 2006. ¿Veis? Platíquenos, platíquenos derechosos conservadores nefastos, hipócritas, sobre esa situación, porque están muy callitos, ahí lo aplauden. Por cierto, los mismos de Estados Unidos que critican la manera en que el sistema venezolano pues saca a la gente a la calle para defender su gobierno, pues no los veo tampoco hablando sobre lo que está pasando con Estados Unidos, ¿por qué no salen y dicen que los violentos ya están en la calle en Estados Unidos? ¿Por qué no salen y lo dicen? Miren, entonces ahí tenemos una cuestión pues bastante complicada con el tema de Estados Unidos, lo que es muy bonito es que en Estados Unidos van a quizás a comprender un poquito más a América Latina y a todas las naciones a las donde su gobierno hace daño, porque esa inestabilidad que tiene en social hoy día, pues es la que nosotros hemos padecido por ellos, por los agentes de la CIA, por las políticas de Wall Street, por las políticas de Washington, del Pentágono, y ahora miren, lo tienen en su propio territorio, ¿quién lo iba a decir? Para concluir en este video nada más queremos comentarles que efectivamente para enfrentar a un sujeto como Trump, pues que necesitamos a un hombre de Estado, y en este país solamente tenemos un hombre de Estado capaz de enfrentar a Donald Trump, y se llama Andrés Manuel López Obrador. Ya sabes, en 2018 hay que votar por AMLO.